Quería comunicarles, buenas tardes, saludarlos. Aquí está el delegado del Comité Olímpico Internacional, el señor Presidente encargado del Comité Olímpico Guadalajara, el señor delegado de la Federación Internacional de Natación, y yo representando a mi querida representación. La Asamblea, para elegir el directorio de la Federación Guadalajara de Natación, no se ha instalado porque me he pronunciado que no es conveniente cuando se está perjudicando a alguien. Y este procedimiento lo hemos establecido personalmente, algunas veces por la val de la Comisión, en otros clubes de otras federaciones de diferentes elecciones. Por eso, inicialmente me he opuesto a que se hagan las elecciones por dos temas puntuales. La ausencia de los clubes reconocidos, legalmente constituidos y muy importantes con sus deportistas y con la labor que viene realizando, en el alto rendimiento, tanto el club de los hermanos Enérica como el club Diana Quintana. A nivel nacional y a nivel internacional son muy reconocidos el club y sus deportistas. El trabajo que vienen realizando me parece una injusticia que no participen en el futuro de su disciplina deportiva. Y el criterio de la delegada internacional, con información, pienso yo, salida desde el país, desde aquí, desde los grupos ecuatorianos, por la gestión también en un grupo de clubes formativos que están legalmente constituidos y que algunos han participado como multidisciplinarios en otras disciplinas deportivas. Hace varios días, nosotros unimos con la señora de la Comisión en Quito y ella aprobó un censo que la Comisión, en un alta, dejó esta vecina y se la voy a dejar, se la voy a leer, que dice, la Comisión, respeta el criterio de la delegada internacional, si bien los representantes del Comité Olímpico Internacional y del Ministerio de Deportes manifiestan no tener el mismo criterio. Y acá hay algo sumamente importante. La Comisión, la Comisión de Integra, el CIO, el CODE, Deportes, el Ministerio, no ha considerado estos mismos criterios en el análisis de los clubes formativos en los otros deportes. O sea que, en otros deportes no hemos considerado y acá tampoco lo vamos a hacer. Hay un inconveniente. La señora delegada ha manifestado de no haber la elección, una posibilidad de ser sancionados. Le he preguntado mis deportistas ecuatorianos en el Mundial que acaba de realizarse en España, en Barcelona específicamente, ¿por qué nuestros deportistas sin una carta oficial? Porque nosotros como Ministerio de Deportes no hemos recibido una carta oficial. Ni a través del CIO, ni a través del CODE, participaron con bandera de la FINA y nos supo manifestar que hemos estado sancionados. Entonces, mi sorpresa es saber si nos manifiesta que vamos a ser sancionados cuando ya estamos sancionados sin una carta oficial. insisto. Rantificando mi comunicación inicial y pronunciamiento de no llevar adelante las elecciones hasta que se estudie bien los clubes que legalmente se han constituido a nivel de alto rendimiento informativo, no puede evaluar una elección cuando no ha sido considerado clubes importantes, reconocidos y que cumplen con la normativa legal. Pidiéndole, y eso que quiero que conten a la ciudadanía, que uno de los principios básicos del olimpismo y ellos representan al olimpismo es no coactar la participación internacional de nuestros atletas. Aspirando que no haya represalias ni sanciones a nuestros deportistas y si ya cumplieron un mundial con la bandera final, algo que no nos pone feliz porque queremos que buscan la bandera y el orgullo de representar por los colores de nuestro país, tendríamos que aceptar para que puedan participar internacionalmente. Yo también he pedido el pronunciamiento del señor presidente del Comité Olímpico Ecuadoriano para saber la ciudadanía en general si está de acuerdo con ese criterio de que los clubes de alto regimiento que he mencionado no deberían participar porque no han cumplido con la legalidad y si era también tener o escuchar ese pronunciamiento del Comité Olímpico Ecuadoriano. Pero por nuestro lado, queridos representantes de los clubes, no vamos a dar la banda para que se vayan adelante estas elecciones si no se estudian de una manera imparcial los clubes mencionados, tanto alto regimiento como formativo. Muchas gracias. Gracias. Perdón, un momentito que guarda la delegada interacción. I don't wanna disconnect a su hydrónmente can I translate for you if you have a problem? We'll try it okay. Thank you. Miembros de la Federación y la FINA FAMILA. I bring greetings on behalf of President Julio Maglioni to our member federation of Ecuador. Ecuador has been a long standing member of FINA and part of our family. FINA respects very much and appreciates the contribution that the Ecuador Suning Federation has brought to FINA. FINA reconoce la participacion de Ecuador y lo que ha contribuido a la FINA. Indeed, we have one of the Ecuador Suning Federation members on our FINA technical delegation. Y tenemos personas de Ecuador participando en las delegaciones de la FINA. And not only is your Ecuador now yet a member of our technical committee, he is in the commission which is a position of power and shows great respect for FINA to Ecuador. And as you know, FINA made a decision at our last FINA to suspend Ecuador as a country member federation of FINA. Documentation was sent to Ecuador accordingly, and if I had seen a copy of it. FINA respects very much that athletes should not be penalized in political disagreements. FINA respects very much that athletes should not be penalized who were made to suspend Ecuador as a member federation. We held a vote at the FINA Bureau level to discuss how we would manage the athletes in FINA's competitions. I'm very happy to let our member federation know that it was a unanimous decision. Tengo el placer de decirles que fue, que se tuvo una decisión unánime. But, Lathina, if you're excited with your athletes, part of our family, would be allowed to compete at FINA events under the FINA flag, so they would not be penalized. You are hearing today that there is a discrepancy in which folks should be allowed to vote in the election. I am happy to say that the International Olympic Committee and the Ecuador Olympic Committee agrees with FINA in the decision of the clubs that were allowed to vote completely. Excuse me, sir. I have the floor. Excuse me, sir. I have the floor. Are you okay? Gracias. And with the Ecuador's Student Federation constitution and the International Olympic Committee constitution. And we look forward to having Ecuador's Student Federation que se pueda contar con la Federación de Ecuador dentro de la Familia de la Fina lo antes posible y se pueda resolver esta situación. Gracias. Muchas gracias de nuevo y estoy muy feliz de estar aquí con la Familia de la Fina. Y esperamos nos encontrar en la Sousa.